Las peras malogradas. A ver, una chica positiva es la que sabe pelear, la que se va a tomar más, la que sabe tirar, como se dice, realmente cuando sabe tener relaciones sexuales. Y también, adiós a la reconciliación, Chemo Ruiz y Dorito Orbegoso, un matrimonio que anda de vuelta y media. Y Adolfo nos invita a conocer el segundo cementerio más grande del mundo, Madeín, Perú. Miércoles 2 de noviembre, empieza La Noche Es Mía, con Carlos Carlin. 11 de la noche, Frecuencia Latina, esto es La Noche Es Mía. Hola, ¿cómo estamos? Buenas noches. Bienvenidos a La Noche Es Mía. Hola, gracias al público, que como todas las noches viene al estudio. Gracias, Estereotrip. Gracias. Bueno, ya han visto todo lo que hay hoy. Eva Ioni, su mal paso. El cuarteto que ya se ha formado con Dorita, Chemo Ruiz, Katy García, Luigi, etc. Pero lo más importante viene ahora. Atención a los padres de familia. Seiscientos escolares, no mayores de quince años, fueron detenidos en Trujillo, en un conocido tono pera. Ahí se les encadultaron a estos escolares marihuana y preservativos. Nosotros hemos podido conversar con algunos de estos escolares, chicos de catorce años, que nos cuentan cuáles son las razones por las cuales estas fiestas son tan populares. Pero ¿saben ustedes, los padres de familia, a dónde van sus hijos? ¿Saben si van a una pera o a una pera malograda? Nosotros vamos a conversar ahora con especialistas, pero antes vamos a conocer más de estas fiestas. Karen Herrera nos lo cuenta. A ver, una chica positiva es la que sabe pelear, la que se va a tomar más, la que sabe tirar, como se dice, realmente cuando sabe tener relaciones sexuales. La que prácticamente los hombres la dicen que están en todas. ¿Cómo ha mentalizado un chico a una pera malograda? ¿Con la idea de qué? Uy, con la idea de ir a triunfar, ves, como todo el varón. Triunfar es, si puedes llevarte una germita por ahí y ganarte una o más, si es más mejor también, ¿eh? La excitación de los chicos no es porque sí, las chicas lo provocan. Claro, nosotros viendo perreo, sobándole al hombre, sus partes y... Oye, lo modelando también. Ajá, modelando. Coqueteándole prácticamente. ¿Ustedes bailando entre ustedes, tocándose entre ustedes, pasa también entre mujeres? No. Bueno, depende, ¿no? Hay chicas que son lesbianas y se empiezan a tocar y se empiezan a mirar. Pero mejor es un hombre. Claro. Pero bueno, para nosotros, mejor están los hombres. Estas chicas tienen apenas 14 años y junto a su mancha se lucen como los batuteros del cole. Esos que empilan el tono, que le entran a todo y que, por supuesto, tienen las mejores excusas para evadir las tediosas clases. Entre perreo, sexo y alcohol, estos menores de edad son los protagonistas de las peras malogradas. Muchos locales han sido cerrados por permitir el ingreso y el consumo de bebidas alcohólicas de menores de edad. Y a los chicos ante eso no se hacen problemas. Ellos ahora organizan sus propias juergas. Pueden ser en locales, en cocheras y hasta en sus propias casas. Allí las protagonistas son las llamadas chicas positivas, las que no le dicen que no a nada. Si tú quieres ser chica positiva, a ver, ya, pues, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres tener sexo con un chubola? Ten sexo, nos avisas y ya, pues. Si quieres salir de la cancha, avisa, nosotros te decimos cómo es y entra. Cumplir todos los retos que te mandan a hacer. Si te dice, vamos, ahorita queremos que tengas eso, que te quites el polo, que esto, que el otro, tú nomás tienes que cumplir para que seas una chica positiva, si no, ya, pues, ya. Que sepa tomar, que sea pendeja, que le gusta estar con un montón de chicos, y que se sepa cuidar, y que no sea huevona, y que en sí en sí se sepa mover bien. La noche es mía, se reunió con estos cinco chicos para entender a través de ellos el poderío de estas baterías escolares. Esas cofradías adolescentes que encuentran placer en el desenfreno, en el desacato, en la falta de autoridad. Las peras malogradas empiezan con sugestivos juegos, como la recargada botella borracha. Voy a darle un poquito. Ya no, ya no, también. Algunas... Induramá, sí, sí. Van a tocarle. A tocarle. Alba. O alba. Pero eso mayormente es cuando nos vamos a hoteles, cuando se van a hoteles, así. Pero también hay la bola de biocabieras. ¿Y los hoteles les permiten el ingreso? ¿Sí? Depende de que estén. Depende de que estén. Pero ojo, estas chicas no son ligeras ni fáciles. Ellas se imponen, provocan y hasta eligen. A ellas las llaman las chicas positivas. Dicen sí a todo, pero miden las consecuencias. Antes de tener relaciones, tú te tienes que inyectar. Y los hombres con el preservativo, como ellos lo llaman. Bueno, son para las chicas que se saben cuidar. Pero para las que no les importa, normal. Normal, ahí no les importa, le llegan. Vean, ellas se consideran como una hermandad, ¿no? Son chicas que se sienten como hermanas frente a los vacíos familiares que tienen, problemas de abuso, maltrato, soledad, etc. Entonces, comparten la diversión. El colegio, los estudios, de repente no es lo central, pero sí la diversión, los espacios que se crean en esas relaciones. Se acuerda a los chicos. Exacto. Y las veras más logradas son parte de ese contexto. Los chicos son los matatanes, los que arman la bulla, como ellos dicen. Son los más bacanes, los más bronqueros y, claro, los más vivos para armar el tono sin que sus padres se enteren. La cual se vive en el vacilón y que nadie se entere, ¿no? De lo que hemos hecho. Y así mejor. El desenfreno genera también competencia. Ya no es exclusividad de los varones presumir de cuántas chicas pasaron por su cama. Estas adolescentes entran también al ranking. Las chicas, ¿no? Sí, las chicas, sí. ¿Con cuántos chicos han estado? ¿Cómo las mejores? ¿Quiénes somos las que mandan en ese grupo? Sí. Muchas cosas, ¿no? Las bandidas, como se llaman. Las bandidas, las bandidas, las que se regalan a las chicas, claro. Sí, mayormente en este. Por el contrario, la... Sí, la... Nos sentimos mejor, como otras mismas. Siempre. Sentirnos más mujeres con los hombres, ya que muchos nos desean. La conclusión es de que quieren hacer las cosas para quedar mejor delante de los demás, ¿no? O, hasta que nosotros hemos sido y ustedes no, hasta que son... Somos mejores o no. Es una curta de competencia, siempre. Claro, claro. Y durar, ¿no? Y durar y tirarse la pana, ¿no? Ganar germas de... No del mismo colegio, sino de otro colegio. Ni otro colegio. Lo que pocos entienden es que en el fondo estos muchachitos, están tratando de enviarnos un mensaje. Tratan de suplir vacíos, carencias que no son llenadas en casa. Incluso se graban algunos segmentos de los tonos pera y las peras malogras y los cuelgan. ¿Y por qué lo cuelgan? Porque es su manera de decir, yo existo, mírenme, yo soy popular, yo soy reconocido con mis amigos, yo soy deseada por mis amigos o por los chicos. Y entonces es una forma evidente que refleja problemas de fondo, bajo tu estima, etc. Pero que finalmente las hace sentirse vivas, las hace sentirse que están. La pera dejó de ser la simple ausencia en las clases para institucionalizarse como una práctica de los más astutos.